Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 8, versículo 4 A ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. La misericordia de Dios es soberana, y por eso los hijos de Adán son llamados al arrepentimiento. Pero los ángeles que cayeron nunca escucharon la voz de la misericordia. Ellos eran más nobles en su origen y más excelentes en su naturaleza. Pero el Hijo de Dios nos amó a nosotros solo porque quiso amarnos, y fue hecho sabiduría y justicia para nosotros y no para los ángeles. Hay muchos de los hijos de Adán que nunca oyeron el llamado de la sabiduría. Pero a todos los que están a su alcance, se les llama y se les insta encarecidamente a responder al llamado. Así que no le demos razón a esa queja cuando llamé, ¿por qué no hubo quien respondiera? Los desobedientes e incrédulos serán atormentados en el infierno, con un remordimiento que desgarra el alma que los demonios y los paganos no pueden sentir. No digas que los llamados de la sabiduría no son para ti, por ser necio, pues a este tipo de personas ella les habla. Oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios aprendan sabiduría. Capítulo 8, versículo 5 Los que son fácilmente seducidos, los que viven bajo el poder del error y del pecado, son llamados a escuchar la sabiduría que viene de lo alto. Su caso, oh simples, no está perdido. La sabiduría eterna es su maestra, y los llama a aprender, y la sabiduría no dice a nadie, en vano me buscan. El maestro es el Señor, nuestro Dios, y enseña provechosamente porque hay poder y luz en sus palabras, y en el espíritu que las acompaña. ¿Has sido necio y desobediente? Se te llama a volver a la sabiduría del justo. Hay misericordia perdonadora revelada para animarte a volver al Señor. Hay poder de conversión en las palabras de la sabiduría. Tu situación es mala, pero no desesperada. Escucha las palabras que se te dirigen y deja que penetren en tu alma. Considera las excelencias de las palabras y de aquel que las pronuncia. A ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Capítulo 8, versículos 4 y 5 Traducido por Canal Edificando de Grace James San Manuel, San Manuel, San Manuel, San Luis Carlos de San Marino, San Luis Centro de San Melo, de San Juan Marino, San Luis Sensores de San Luis Ciudad del Año Nstein. Sal Chapel, Excelencia de Án pesar de los romanos. Gabar S.